Es decir, esto que se ve aquí es el anfiteatro de Mérida, este es Domiciano, que cinco años después de Tito, que dio dos en el año 80, ofreció en el Coliseo otra neumaquia, eso lo sabemos, pero esta está aquí para ilustrar lo siguiente. Cuando no hay habitaciones debajo de la arena, como es el caso, por ejemplo, de Verona, o en este caso de Mérida Augusta, Mérida, aquí en Badajoz, ¿cómo se hacían estas neumaquias? Pues claro, porque esto no tiene profundidad suficiente para los barcos. Si contásemos todo, pues a lo mejor sí, un barco grande no, pero otras embarcaciones menores, hechas al efecto, tú puedes representar las cosas ahí. Pero aquí no, esto es la altura de una persona, esto no tiene más de metro ochenta. Sin embargo, en algunas de estos anfiteatros hay una zona central y otras de acceso, no se entendía muy bien para qué eran, y se creía que funcionaba del siguiente modo. Tú inundabas todo y aquí, en la fosa central y en los laterales, es donde ponías los dos barcos. Claro, no para maniobrar. Y el resto lo inundabas también, es decir, el agua lo cubría todo, pero aquí no había profundidad. Y el combate, no había mucha maniobrabilidad, pero quiero decir, la lucha propiamente, los dos bandos enfrentados, lo que hubiera, transcurría en estas zonas, en la piscina central y en estos dos pasillos que atravesan. Esto es un anfiteatro, tiene una forma ovalada, no es circular, aunque el coliseo es circular. Es decir, se cree que el anfiteatro, porque se sabe que ahí también se aceleran, pero a pequeña escala, micro-naumaquias o algo así, a partir de los tiempos de Nerón, y que la ventaja de este tipo de espectáculos que parece que proliferan, era que tú podías alternar rápidamente en un mismo día espectáculos acuáticos y espectáculos terrestres. Acababa el espectáculo acuático, drenabas el agua, se iba toda la sangre y todo lo que había por ahí, limpiaban los que tenían que limpiar, y a lo mejor por la tarde o el día siguiente podías ofrecer otra vez espectáculos de fieras, espectáculos de gladiadores. Era posible, claro, a los niveles que lo hacían Augusto, César y Claudio, estos no, porque son una cantidad de barcos, un dispendio enorme. Carne de cañón, prisioneros, condenados, etc. Pero el gasto que llevaba eso, mientras que en este otro tipo de mini-naumaquias, que se sabe que proliferaron después de Nerón, pues parece que este era el sistema utilizado. ¿Por qué lo hacían en anfiteatros? Pues porque era más reducido, costaba menos de inundar, tú recuperabas el edificio para otros fines, y antes de excavar las habitaciones subterráneas, que en un momento las veremos, que sí que están en el Coliseo, eso se cree que ocurrió en torno al año 80, antes del año 89. Antes de ese tiempo, el Coliseo, desde su inauguración, una década atrás, era solo arena, y eso parece que fue inundado en una ocasión por el mismo Tito, con motivo de la inauguración del Coliseo. Aquí ven, este es el de Mérida, perdón, es el mismo que estamos viendo, este es el Mérida Augusta, este es desde el aire, esta es la presa que hemos visto antes, porque está ahí, está ahí al lado, cerca de Badajoz, Mérida, y esto es el anfiteatro, desde el aire, y esto es el teatro. El de Mérida Augusta sí, fue usado para espectáculos anfáticos, es decir, en la zona más profunda se combate, se inunda todo, como aquí, como en el libro de Caratrava, que hay un palmo de agua, pero la sensación es que eso es un mar.